A continuación vamos con la última hora de Leo Messi. Hablaremos del futuro de Kylian Mbappé y cómo Ronaldinho ha salido en defensa de su compatriota Neymar. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar concretamente de las declaraciones y las palabras de Mascherano sobre Leo Messi. El excapitán de la selección argentina y exjugador del FC Barcelona, Javier Mascherano, pasó por los micrófonos de Radio Marca en las horas previas al sorteo del Mundial de Qatar. Ojalá se dé un buen Mundial para Argentina. Tenemos buenas expectativas. A Leo Messi le veo bien, como siempre. En Argentina se valora mucho al equipo y lo que se ha conseguido y eso hace que Leo se potencie. Reconoció en a diario. Mascherano es optimista respecto al futuro de la Luis Celeste en el Mundial, sobre todo teniendo un jugador como Messi en sus filas. Como exjugador del Barcelona, Mascherano también habló de la nueva etapa del club azulgrana, con Xavi Hernández como entrenador. Me encanta la idea de Xavi. Al final es la idea madre del Barça. No sé si le va a dar para pelear la liga, pero estoy seguro de que Xavi le va a dar mucha satisfacción al Barcelona. Valoró acerca del nuevo proyecto azulgrana. Por tanto, esto es lo que dice Javier Mascherano. Vamos a ver qué es lo que ha dicho ahora el búlgaro ex azulgrana Risto Stoikov, que se ha referido también a la pulga y ha recordado a Maradona con una frase tremenda. Risto Stoikov habló en la previa del sorteo del Mundial y dejó varios títulos para destacar. El ex Barcelona y una de las tantas leyendas que pasó por la alfombra roja en Doha, no ocultó su admiración sobre Lionel Messi y expresó en una entrevista en vivo con el canal TJC Sports. Es Dios y juega donde quiera. No se le puede pedir más. No se le puede pedir más. Yo lo conocí a sus 12, 13 años en Barcelona. Sé cómo pasó su carrera. Es un ganador y nadie le va a quitar ese mérito. Quiere jugar en cada partido y entrenamiento. Lionel Scaloni hizo un grupo diferente al Mundial pasado. Este es más colectivo. No tiene que arriesgar mucho para darle la pelota a Messi. Es Messi y 10 más, dijo sin vueltas. El búlgaro que disputó dos Mundiales, el de Estados Unidos en 1994, en el que enfrentó a la selección argentina y alcanzó los cuartos de final. Y la de Francia de 1998, en el que fue eliminado en la fase de grupos, recordó durante la charla a Diego Maradona con sentidas palabras. Perdí a un amigo de verdad. Perdí a un amigo que llevo en el corazón. Tantas veces he estado con mis padres, con mi hermano, tenemos fotos. Pero bueno, está ahí, que descanse en paz y seguramente va a disfrutar desde ahí y ojalá que todos griten en el minuto 10 y se recuerde. En cada partido en el minuto 10 podríamos hacer un aplauso para él, pidió con urgencia. Pero para cerrar realizó una cruda reflexión sobre el entorno de Maradona. Aseguró que está en un sitio mejor y apuntó. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, él no tenía amigos, tenía vividores cerca de él. Todos esos que tenían corbata y traje eran unos ladrones. Eran comer y beber y no cuidaban de él. Por tanto, claro y contundente como siempre, Risto Stoikov nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé. Y es que muchos lo ven en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Y el último que ha hablado del crack de Bondi ha sido otro crack francés, el exjugador Michel Platini. Mbappé es un futbolista diferencial que tiene al Madrid pendiente de su situación dentro del Paris Saint-Germain. El francés acaba contrato el 30 de junio y no parece que vaya a renovar. El expresidente de la UEFA Michel Platini pasó por los micrófonos de RMC Sport y se refirió a la posible salida de su compatriota este verano. Puede hacer lo que quiera con su futuro. Creo que es bueno que un jugador esté en su club hasta que termine su contrato. Por otra parte, el galo eligió a Kylian, al que ve como futuro ganador del Balón de Oro. Hemos vivido 15 años extraordinarios con Ronaldo y Messi. Está ahora en la pole position de cara al futuro. Es el mejor jugador francés en este momento. Tiene mucho más que cualidades físicas. Tiene la visión, los dos pies, el juego de cabeza. Lo tiene todo para ser Balón de Oro varias veces. Por último, Platini comentó que no conoce personalmente a Mbappé. Está demasiado concentrado. Tiene que divertirse. Nunca lo he conocido, pero es bueno que quiera ganarlo todo. Concluyó. Por tanto, claro y contundente también Michel Platini, Mbappé, puede hacer lo que quiera con su futuro. Vamos ahora a hablar de la compatibilidad que podría tener o no Kylian Mbappé en el Real Madrid, junto a otra de las grandes estrellas del fútbol europeo, el noruego Erling Haaland. Fabrizio Romano es una recurrente fuente fiable de asuntos relacionados con el mercado de fichajes. Y se unió al programa Gigantes por un día para comentar la actualidad del Barcelona. Habló, de paso, acerca de uno de sus grandes objetivos de mercado, Erling Haaland. Que parece más cerca del Madrid ahora y que no tendría problema alguno en compartir vestuario con Kylian Mbappé. Te puedo decir al 100% que jugar junto a Kylian Mbappé no es un problema para Erling Haaland. Lo de Haaland es increíble. Lo está pasando todo. No decidirá por el dinero. Pero prefirió al Salzburgo antes que al Juve y al Borussia antes que el United. El proyecto será vital. El Madrid está cerca a nivel económico del City y el Barça estaría fuera de la carrera si Haaland buscara dinero. Creo que este va a ser el mes de Haaland, dijo. Creo que abril será el mes de Haaland. Creo que sabremos su decisión final en abril. Para Haaland, fichar por el Madrid no depende de la incorporación de Mbappé. Pero también están veces más Vinicius Rodrigo, continuo Romano, que abordó también la renovación de Gaby en el Barça que entiende que está atada. Con Gaby es cuestión de tiempo. El Barça anda muy ocupado, pero lo tienen todo preparado, especificó. A propósito de Hozman Dembélé y su renovación aseveró. Con Dembélé todo puede pasar. El feeling del jugador en Barcelona es fantástico. Rafinha está muy avanzado, pero el Leeds no ha recibido ninguna oferta del Barça. Por tanto, así lo asegura Fabrizio Romano al 100% jugar con Mbappé no es un problema para Erling Haaland. Vamos a hablar ahora de Neymar. Y es que un compatriota suyo, una ex estrella del Paris Saint Germain y del Barcelona, Ronaldinho Gaucho, ha tenido que salir en defensa del brasileño que está siendo blanco de duras críticas en Francia. Ronaldinho, ex jugador del Paris Saint Germain, defendió al brasileño Neymar compatriota suyo en ese equipo y pidió paciencia pese a que el club ha visto frustrado su objetivo de ganar la Champions League. El fútbol es así. No basta con juntar a buenos jugadores para que las cosas funcionen rápido. Es actualmente uno de los mejores equipos del mundo y tiene a los mejores jugadores. Hace falta tiempo, recalcó en la emisora RMC. El Paris Saint Germain fue eliminado por el Real Madrid el pasado 9 de marzo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el que Kylian Mbappé marcó el único gol de los parisinos. La eliminación europea del Paris Saint Germain levantó ampollas en París y en especial en sus ultras que en el partido en casa de después contra el Girondins dedicaron una gran pitada a los jugadores y a la dirección en general, pero a Neymar y Messi específicamente. Me alegro de todo lo que hace. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Cada año gana algo en París. En Brasil es nuestro principal jugador, nuestro líder. Todo el mundo está contento en Brasil de lo que hace allí y en el Paris Saint Germain, apuntó el brasileño. Ronaldinho dijo no prestar atención a la reacción de la hinchada. No soy aficionado, no me fijo en esas cosas, ni siquiera cuando jugaba me fijaba en ellas. Cada uno tiene su opinión y su forma de pensar. Concluyó. Por tanto, esto es lo que dice Ronaldinho en Brasil es nuestro líder. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!